Hola amigos, acompáñenme a encontrar este lugar escondido en la cordillera central de los Andes en el departamento del Quindío, pero antes una parada técnica para comer el plato típico de la región. Después de eso seguimos el camino de la vía Chahualá que comunica Armenia con el municipio de Calarca por el norte de ambos. Empezamos a subir una colina empinada contemplando la montaña y el paisaje culto del cafetero. Dejamos el transporte en un parque aéreo y ya se visualizaba el barco del café, una gran estructura en forma de barco con toda su temática, hasta que por fin estábamos en la cima. Chicos, la vista desde aquí es increíble. Ordenamos qué tomar y qué comer. Aquí se pueden tomar fotos en los diferentes spots que tiene el barco. Totalmente recomendado. Si te gustó este video dale corazón y sígueme para seguir conociendo lugares maravillosos.